Hola Capricornio, hoy es 3 de julio del 2016 y esto es lo que te deparan los astros para este domingo. En la salud, si deseas mantener tu peso y tu línea, revisa tus hábitos alimenticios, introduce los cambios necesarios y verás los resultados muy pronto. Haz proyectos serios para mejorar tu salud, pero no te embarques en dietas fuertes pues no es el momento, Capricornio. En el aspecto economía y fortuna, si tus actividades económicas y lucrativas están asociadas con el comercio, las compras y las ventas, hay magníficas noticias para ti en este ciclo planetario pues el dinero llegará. Quizás se demore un poco, pero está en camino y con mejores condiciones de las esperadas, ya verás. Y ahora, en el amor, hoy la luna sigue en su tránsito por el signo de Aries, los planetas Marte, Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón, continúan retrógrados. Eso significa que tu personalidad fuerte y cautivante se acentuarán en el movimiento de la luna y triunfarás en esa conquista amorosa que ya tienes en mente. Todo fluye de forma positiva hacia ti. Lo principal es que tu vida amorosa saldrá fortalecida en todo ello. Acepta y aprovecha el influjo de la luna. Si tienes miedo por acercarte a esa persona, aprovecha a hacerlo ahora. Disfruta de un excelente domingo para ti, Capricornio. Hasta mañana.